Hola, soy Gésmar León, tengo 27 años y estudié diseño para la comunicación gráfica. Estaba buscando algo que me diera como la oportunidad de expandir lo que me gustaba. Me gustaba mucho el estar dibujando y todo este rollo. Así empezó. Ya después te vas metiendo más a esto y descubres que no es solo dibujar. Pero aún así, la manera en la que una marca impactaba a la gente o un comercial, todo ese rollo, la gráfica de las cosas, me gustaba mucho, me llamaba mucho la atención el poder llegar a mucha gente con algo tan sencillo como un logo, por decir así. Por decirlo de una manera. Sí, totalmente. Es algo que día a día te sorprende, ¿no? O sea, el estar en contacto con lo que hacen otros diseñadores del mundo, colegas, todo lo que está alrededor diario es un cúmulo de cosas que te van llenando y te sorprenden. No hay manera de no sorprenderte, ¿no? Como diseñador considero que todo el tiempo necesitas estar impregnándote de conocimiento y de todo lo que se está haciendo para estar en tendencia. Y la verdad es que a veces descubres cosas increíbles, o sea, que uno cree que no se podrían hacer, ¿no? Creo que es una carrera que tiene de todo. No todo es bien sobre acuelas y muchas veces lidias con el comentario común, ¿no? De que no hay trabajo o está mal pagado y todo esto. Pero al final de cuentas todo depende de ti mismo y de cómo te desenvuelvas en las cosas. A mí me llenó las expectativas de más, o sea, fue más de lo que esperaba y hoy por hoy es algo que disfruto mucho hacer. He tenido la oportunidad de estar en proyectos que llegan actualmente a 14 países en los que estoy trabajando. Entonces, es algo en lo que, no sé, a mí me llena muchísimo el ver las reacciones de la gente, el que escuchar como alguien de cerca ve lo que haces y sin que sepa que tú lo hiciste, está haciendo comentarios de, wow, ya viste esto, lo otro, es algo que en mi corazón llena muchísimo. Es parte de lo que yo disfruto mucho y, pues, nada, creo que es una manera en la que quizá no puedes cambiar el mundo, pero sí puedes hacer cosas distintas y que impacten en mi padre, ¿no? Que es algo que, pues, bueno, si yo disfruto, supongo que va a haber gente que también lo haga. No es sencillo, es una carrera que muchas veces frustra, pero si le pones el empeño necesario y trabajas lo suficiente en esto, creo que vale la pena, a final de cuentas. Para mí ha valido la pena totalmente y es algo que no cambiaría hoy por hoy. Tengo una un tanto bonita o emocional para mí. Personalmente había llegado a un punto en la carrera que ya no se estaba volviendo como esto motivante o este punto en el que dices, si estoy aprendiendo algo o no, o sí sé o no, ¿no? Entonces ya se estaba volviendo como de que, ay, bueno, vamos a sacar la carrera ya. Hasta que llegué a mi último semestre. Y en ese semestre tomé la clase de diseño con el maestro Tony Luna y me devolvió el amor y la pasión por el diseño. O sea, llevábamos la clase de una manera en la que, pues, no sé, a mí me empezó a emocionar más lo que hacía, el proyecto que tenía. Y, pues, nada, regresé como más de lleno a la carrera. Me enfoqué más, empecé a querer buscar mejores resultados, ¿no? Es algo que, pues, mira, resumidas cuentas, pues puedo decir que me devolvió el amor por el diseño, la pasión y, pues, nada, es algo que recuerdo con mucho cariño.